Con respecto a la información y el porcentaje preciso, yo no lo tengo, sí que el proyecto está en curso y, por ejemplo, el galpón donde va el traslado de la planta de salnubra y de reciclaje al nuevo galpón, ya está completamente cerrado, está presupuestado la mano de obra y adjudicada, ya se sabe la empresa que lo va a hacer, del contrapiso, estaban ultimando detalles de materiales y hay comprada maquinaria, como por ejemplo el camión, volqueta me salió, está en avance y está en transcurso. ¿Qué ha sucedido? Como todo es de público conocimiento, después de la FASO ha habido un fuerte incremento del dólar, lamentablemente para todos, y eso ha llevado a, por ejemplo, una licitación de una topadora ya adjudicada a que el hombre, la empresa que ganó esa licitación, después de la FASO no la quiere entregar. Cuestión que se está en vías legales, pero también se está analizando de sacar de vuelta una licitación, tristemente porque, bueno, estaríamos más avanzados todavía. Y eso con respecto a la radicación, la radicación es un beneficio para todos, sabemos que es salud, que este hecho que sucedió de nuevo incendio, se cree que no se puede probar, pero que fue intencional, por el sector donde se inició, fue el domingo, 17.30 horas, hubo intervención inmediata, pero por el viento reinante que había no se pudo controlar y al día de hoy, por lo menos en horas de la tarde, seguía humeando. Y es una grave preocupación, pero nadie desatendió ni dejó de ocuparse o mirando para otro costado. Una aclaración que quiero hacer sobre este proyecto de radicación, tuvo su, digamos, su traba sabiendo que ese proyecto quedó judicializado y durante un tiempo no liberaban fondos. Entonces, bueno, lamentablemente gestiones y preocupaciones de todos los presentes, porque reitero, esto es salud, y cuando se habla de endeudamiento, recuerdo también que es un crédito de la provincia a una tasa muy baja, hoy no sé si se podría otorgar, y es inversión en salud. Estamos hablando de 12 millones, que obviamente es significativo, pero reitero, es para darle una solución definitiva a algo que del otro lado de la sierra es más que preocupante. Y para finalizar mi alocución, volviendo al tema del expediente número 167 barra 19, que era el que hizo en principio la alocución la concejal Sagredo, decir esto mismo, si hay varios aspectos por analizar con respecto a esta firma, plantarnos sin fundamentos, porque hoy, reitero, hay muchas cosas por estudiar, por hacer un análisis, siempre teniendo como permiso la defensa del trabajador y de sus fuentes laborales, darle un corte en seco, sin tener fundamentos, que hoy desconocemos siendo un cuerpo deliberativo, no lo consideramos. Por eso, que siga el curso natural y, bueno, llevarle tranquilidad nuevamente a los trabajadores.